Yo voy a recordar a las veces que te temía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa se te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque mi cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todo le puso por tu tratamiento Que también me extraña la vez que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Amor yo fui, fui el primero Señor lo que es amor verdadero No vayas a pensar Te lloro, me acuerda